Estoy con Nacho Sumalo, uno de los fundadores del portal alis.com y un especialista en e-commerce. Nacho, en el caso concreto del sector de alimentación y gran consumo, los portales de e-commerce tienen que estar promovidos por un inversor industrial o mejor por un inversor de internet. Este tipo de negocios necesitan grandes periodos de recuperación y bastante inversión. Yo creo que es más adecuado para inversores industriales que le puedan ver el valor más allá del retorno financiero, un valor estratégico de medio y largo plazo. Creo que este tipo de proyectos no son para inversores financieros tradicionales y menos los de internet que esperan plazos de recuperación de la inversión bastante cortos. ¿Cuánto tiempo puede ser un tiempo razonable para que haya un retorno a esa inversión en este caso? Ocado lleva casi 15 años y todavía no ha sido rentable nunca. Yo creo que mínimo 7-8. Estamos hablando de plazos largos de verdad, pero probablemente más porque a medio y largo plazo, a medida que el mercado crezca, aunque la empresa pueda ser rentable, prefiera invertir en crecer, a pesar de tener pérdidas, para consolidar cuotas de mercado. Por lo tanto, estamos hablando de plazos realmente largos, 15-20 años incluso. Sin embargo, el presidente de Mercadona, Juan Roch, ha asegurado que no confía en que este negocio pueda ser rentable y que esos costes extras se puedan repercutir al cliente. Bueno, la verdad es que yo, con mi máxima humildad, no soy quien para enmendar la plan a nadie y menos al presidente de Mercadona, ¿no? Pero francamente no comparto su opinión. Yo creo que esto es rentable, que va a dar rentabilidad, que no es para todos, o sea, no es para sustituir al 90% del mercado, que seguirá estando en gran medida en el canal tradicional y que aquí hay un plus en este canal, que probablemente el consumidor acabará pagando de una forma o de otra. Francamente creo que va a dar rentabilidad y que va a ser una rentabilidad interesante, pero sobre todo va a ser clave para poder mantener parte de la cuota de mercado que actualmente está en el canal tradicional. El consumidor, como tú dices, ahora es omni-channel, entonces seguirá comprando obviamente por la vía tradicional, pero lo combinará con otros tipos de compra. Así lo veo yo. Creo que el consumidor va a querer ese modelo de relación mixta, donde el digital va a tener un peso muy relevante y quien no le pueda dar las dos experiencias tendrá una gran limitación y se verá bermado en sus posibilidades de tener una buena relación completa con el cliente, por lo tanto muchos de esos clientes se trasladarán también para sus compras físicas a otras opciones. El e-commerce en el sector de alimentación y gran consumo está tardando más en llegar, en otros sectores como la moda ya está más que implantado. ¿Cuándo crees que llegará este momento? Buena pregunta. Ojalá supiese la respuesta. Pero realmente creo que va a ser muy rápido y que va a ser más pronto que tarde. El momento no lo sé. Si lo supiese la verdad es que no estaría aquí, estaría preparándome para ese momento. Y esa va a ser la clave. Lo que sí que creo que es importante es que será rápido. Es decir, cuando empiece, en muy poco tiempo, en dos o tres años habrá una adopción masiva, que es lo que ha pasado con la moda, lo que ha pasado con los viajes, lo que ha pasado con la electrónica, en general lo que pasa cuando sucede esto en una categoría. Así que el que no esté preparado en ese momento llegará tarde. Claro, los primeros que lleguen, lógicamente, serán los que se consoliden, ¿no? Sin duda. Será una carrera de velocidad a muy corto plazo y el que en ese momento quiera reaccionar ya habrá llegado tarde con seguridad. Muchas gracias, Nacho. Hasta otra. A vosotros. Un placer. Un placer.